Bueno, pues bienvenidos a todos y todas. Muchísimas gracias por continuar con este encuentro de dos días del proyecto Mi Casa Una Vida en Comunidad. Fijaros, cuando recibimos las bases de la convocatoria de innovación del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, una de las cosas más importantes que se pedían para presentar el proyecto era que, dado que se iban a hacer soluciones innovadoras, teníamos que evaluar el impacto que este proyecto iba a tener en las personas y en los distintos participantes. Eso supuso tener que preparar, junto con distintos colaboradores, un sistema como muy retante de evaluación, porque este proyecto ha desarrollado líneas de trabajo muy diferentes y cada una de ellas necesitaban un sistema de evaluación diferente. Con lo cual, lo primero que queremos hacer es dar las gracias a todas las personas que han dedicado mucho tiempo, esfuerzo y algún que otro disgusto en rellenar tantísima información como hemos tenido que solicitar. Ayer decía Amor Chascarrillo de me voy a rellenar el aplicativo. Pues el aplicativo de los datos técnicos, el aplicativo de costes, las evaluaciones... Bueno, sabemos que ha sido complicado, que ha sido un reto para todos. Hemos tenido también el apoyo en esa recogida de datos del equipo de Abre Paréntesis, pero creemos que ha merecido la pena y gracias a ese esfuerzo y ese trabajo, ellos también nos van a poder presentar estos resultados. La evaluación de un proyecto de acción social, de innovación social como este proyecto, no es como cuando un sistema de calidad evalúa las tuercas de un coche. Que hay una cadena de producción, se hace el montaje, uno tiene un coche y llega el inspector de calidad con un listadito y dice, ¿está la rueda bien puesta? Tic. ¿Está el tornillo bien puesto? Tic. Esto no. Esto va de intentar identificar, evaluar, si efectivamente las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo con grandes necesidades de apoyo que han participado, las familias, los profesionales, realmente han podido ejercer su derecho. Si hemos dado los apoyos adecuados y, por tanto, cuando una organización busca compañeros de camino para evaluar este tipo de cuestiones, tiene que ver con qué enfoque va a hacer esa evaluación. Podemos evaluar la misma cosa de manera muy diferente. En estas cuatro evaluaciones, lo que teníamos clarísimo, todos los equipos, es que el enfoque que iba a primar es el enfoque de derechos. Desde el artículo, como sabéis todos, el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nos dicen que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar en la vida en comunidad. Y ese ha sido el ADN de todas las evaluaciones que hemos realizado. Os voy a presentar a las personas que nos acompañan hoy. Ellos vienen en representación de otras muchas personas, de un equipo que ha habido detrás de cada uno de ellos. Y también queremos darles las gracias por ese compromiso y, a pesar de que son muy buenos profesionales, han sabido adaptarse y flexibilizarse a las situaciones de cada uno de los territorios. Tenemos cuatro personas. Ellos son Patricia Navas, ella es profesora titular de la Universidad de Salamanca, ha sido la responsable del equipo de investigación del INICO y ellos han realizado el impacto, los resultados en las personas, en las personas con discapacidad, en las familias, en los profesionales, utilizando aquello que nosotros ya también conocemos como es la calidad de vida de las personas con discapacidad. También os presento a Leticia Enar. Leticia es economista, ella es directora de evaluación y políticas públicas de la consultora Fresno y ha sido la responsable del equipo de evaluación institucional, donde han visto cuál era el impacto en las entidades de plena inclusión y en las administraciones públicas y también han hecho el análisis de lo que llamamos proceso, los procesos que se han desarrollado a lo largo del proyecto. Os presento a Carlos Cordero, él es economista, es director de la consultora Sustentia y es el responsable del equipo de análisis de costes. Ellos han evaluado los costes de las viviendas que se han ido poniendo en marcha y también han evaluado los costes de siete residencias, a modo de ejemplo una por cada una de las comunidades autónomas que han participado en el proyecto. Y también os presento por último a Isiar Moreno, ella es licenciada en Ciencias Sociales, es la codirectora de la organización Aguirre Lendacaria Center, ALC, que le solemos decir, y es responsable del equipo de evaluación evolutiva y ha acompañado también el proceso de desarrollo comunitario. Hemos acordado un tiempo para cada uno de ellos, tienen muchísimas cosas que contar, pero es muy complicado en este tiempo. Sí que queremos deciros que la mayoría de los resultados que se presentan aún son preliminares, aunque se van a acercar mucho al resultado final, porque todavía nos quedan tres meses, dos meses de proyectos y hay alguna cuestión que aumentará la muestra y por tanto puede variar un poquito. Pero creemos que ya está bastante consolidado como para compartirlo. Entonces, va a empezar Patricia y vamos a contestar, los cuatro van a contestar estas dos preguntas. ¿Qué han evaluado, cada uno de ellos, qué han evaluado con su metodología de intervención y qué han encontrado en la recogida de datos y de información? Y como no son políticos, se van a ceñir a las preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura. Bueno, si me permitís, aunque vamos a estar a distintas alturas, me voy a levantar porque sentada yo no sé, yo no funciono. Bueno, en primer lugar es decir que es un auténtico placer para mí estar aquí y me sumo al agradecimiento de Laura. Muchísimas gracias. Han sido dos años y medio, en algunas ocasiones más tiempo, porque veníamos de un pilotaje previo y durante todo este camino, a pesar de lo pesadísimos que hemos ido pidiendo datos, pues bueno, nos habéis acogido muy bien en vuestras organizaciones, nos habéis abierto las puertas, las personas con discapacidad de vuestras viviendas y bueno, de parte de todo el equipo de INICO, que somos unas cuantas, daros las gracias. Bueno, desde el instituto hemos hecho dos cosas. Hemos intentado evaluar dos procesos, digamos los dos grandes objetivos del proyecto. Es verdad que me voy a sentar... Patricia, nos dicen que te pegas un poquito más para acá. Vale, perdón. Vale. ¿Me siento mejor? No, no. Vale. Yo me adapto, ¿eh? Vale, perfecto. Decía que hemos... Perdón. ¿Qué puedes mirar ahí? Sí. Hemos evaluado dos procesos, dos grandes objetivos que tenía el proyecto. Me voy a centrar sobre todo en comentaros los resultados que hemos observado en aquellas personas que han iniciado un proceso de desinstitucionalización o que han transitado desde otros entornos a una vivienda en la comunidad. Ese va a ser el grueso de mi presentación porque es quizá donde más datos tenemos a día de hoy. Por otra parte, hemos también evaluado los resultados de un conjunto de personas que sin iniciar estos procesos de tránsito han permanecido en centros diurnos, en centros de día y ocupacionales, realizando una serie de actividades gracias al trabajo de facilitadores y conectores comunitarios orientadas a fomentar su participación en la comunidad. O sea, hemos evaluado estas dos cosas. Para dar respuesta al primer objetivo, es decir, plena inclusión, quería saber si todo este esfuerzo conjunto coral que estamos haciendo mejora la calidad de vida de la gente. Hemos evaluado a muchísimas personas y os hemos preguntado muchas cosas. Habéis participado en la evaluación casi mil personas, así que de nuevo mi agradecimiento. A día de hoy tenemos datos de 268 personas que ya han iniciado ese tránsito, que ya están en las viviendas, que llevan más o menos tiempo. Y lo que hemos hecho con estas personas que están en viviendas, en barrios normales, como este tan bonito que ha construido plena inclusión en este espacio, a esas 268 personas las hemos seguido durante un periodo de 18 meses. ¿Qué hemos hecho? Hemos evaluado cómo estaban antes del tránsito, cómo estaban cuando vivían en la residencia, cuando vivían con sus padres, cuando vivían en el piso tutelado. Las hemos evaluado nueve meses después de trasladarse a esta vivienda en la comunidad y 18 meses después. Y esos resultados los hemos comparado con un grupo de unas 100 personas que ha permanecido durante todo este tiempo en una residencia. ¿Cuál era la hipótesis? Pues no esperábamos observar cambios en ese grupo que ha permanecido siempre en residencia, esperábamos que se comportara igual y esperábamos ver cambios positivos en calidad de vida en las personas que han transitado a las viviendas del proyecto. Y bueno, spoiler, la hipótesis se cumple con creces. Voy a comentaros algunos resultados. Hemos evaluado, como sabéis, ya habéis sufrido muchas cosas. Solo me voy a centrar en comentar algunas. Por ejemplo, en este tránsito tenemos ya datos de 199 personas de las que tenemos la evaluación final. Es decir, 199 personas, 151 de las cuales llevaban 18 meses en las viviendas del proyecto y 48 estaban en residencia. Esta muestra, las características de estas personas, las veis ahí en la diapositiva, son personas que tienen unas edades medias de 44, 45 años, pero tenemos un grupo poblacional con edades que van desde los 18 hasta los 79 años. El grueso venían de largas historias de institucionalización, una media de 16 años de institucionalización, y un 75% de las personas que han transitado las viviendas del proyecto presentan grandes necesidades de apoyo. ¿Veis un gráfico que voy a intentar explicar? Es muy fácil de entender, aunque a veces parezca que los gráficos son complejos. ¿Veis que hay dos líneas? Todos los gráficos que voy a presentar son muy parecidos, así que si entendemos este, estamos. Digamos que esta línea, representada por unos puntos blancos, es lo que llamamos el grupo control, aunque esta palabra no nos gusta, pero es el grupo que durante el transcurso del proyecto ha permanecido en residencias. Y al que hemos evaluado en T1, que es antes de iniciarse esta locura y preciosidad del proyecto, T2 a los 9 meses y T3 a los 18 meses. El grupo que tiene unos puntitos negros es el grupo que llamamos experimental o el grupo que lo conforman las personas que han transitado las viviendas del proyecto. Esta gráfica representa el grado o cómo las personas han evolucionado en las oportunidades que tienen en su día a día para tomar decisiones. Decisiones sobre su hogar, decisiones sobre qué hacen en su tiempo libre, decisiones sobre los profesionales que prestan apoyo, decisiones sobre qué ponerse, cuándo cortarse el pelo, qué comer o cuándo irse a dormir. Si veis, ambos grupos, las personas vinculadas al proyecto, cuando estaban en la residencia y las personas no vinculadas al proyecto, también en la residencia partían de una situación muy similar, de más bien pocas oportunidades para tomar decisiones en el día a día. En el caso de las personas que han transitado viviendas del proyecto, hemos visto un incremento muy significativo, muy grande, con un tamaño del efecto, es decir, con muchísima importancia en sus oportunidades diarias para tomar decisiones. Y hemos visto que esto se estabiliza, es decir, que pese a que el proyecto está llegando a su fin, hemos interiorizado muy bien que hemos de dar apoyos que permitan a las personas tomar decisiones en su día a día. Y esto es clave, porque los datos, esto es un poco de spoiler, pero los datos que estamos analizando, que estaba analizando la semana pasada, demuestran muy bien que las personas que realmente experimentan cambios significativos en su vida son aquellas que han recibido apoyos muy orientados a facilitar este control, este control sobre su vida. Es decir, no se trata solo de que la persona transite a un contexto físico diferente, sino que estos apoyos tienen que estar muy orientados a que la persona tenga el control de su vida. Hemos evaluado también el grado en que las personas participan en distintas esferas de su vida, muchas, actividades en la comunidad, actividades en el hogar, actividades vocacionales, actividades de ocio. Aquí tenéis un ejemplo, porque no podía poner todo, donde evaluamos el grado en que las personas participan en algo que hacemos todos en nuestro día a día, preparar comida, preparar una bebida, ofrecer algo a alguien cuando viene a nuestra casa, un café, un agua, lo que sea, una cerveza. Y de nuevo, veis que las personas de ambos grupos, antes de iniciarse el proyecto, partían de una situación de participación baja. No tenían muchas oportunidades para participar en este tipo de cosas que se hacen en casa. Nueve meses tras iniciarse el proyecto, vemos que en ese grupo que se traslada a las viviendas en la comunidad, la participación aumenta muchísimo y sigue aumentando 18 meses después. Este aumento de la participación se acompaña, lo vemos en la siguiente gráfica, de un aumento en los apoyos que las personas han recibido. ¿Qué significa esto? Que las personas están participando más porque reciben también mejores apoyos y más apoyos para participar. Y además estamos viendo una cosa muy bonita que a mí me fascina este gráfico, me vais a perdonar, pero soy así, de friki. Aquí tenemos solo a las personas que conforman el grupo del proyecto, las personas que han transitado a viviendas del proyecto Mi Casa. Y las tenemos desglosadas por entorno de procedencia. Tenemos a personas, voy a mirar para allá porque es que lo veo muy pequeño ahí, personas que vienen de vivir con sus familias y que se han trasladado al proyecto quizá para prevenir una institucionalización futura porque los familiares ya tenían una edad avanzada. Personas que venían de otros contextos de vivienda y personas que venían de residencia. Si veis, partían de situaciones de participación bajas. Quizá las personas que venían de un recurso similar, aunque no tiene nada que ver, las viviendas de Mi Casa participaban un poquito más, pero una vez todos estaban en el contexto de las viviendas del proyecto, han experimentado el mismo grado de participación. Han experimentado la misma mejora en el grado en que participan en actividades del día a día. Esto es muy importante porque sabemos que las personas que vienen de residencias quizá tienen un perfil de más necesidades de apoyo. Y a esta gráfica lo que nos está diciendo es que no importan tanto tus características, sino el contexto en el que estás y los apoyos que recibes para participar. Hemos evaluado también problemática conductual. Aquí es verdad que el cambio lleva tiempo, pero los datos nos indican un descenso significativo en aquellas conductas que nos preocupan. Sobre todo, vemos un descenso en la frecuencia. Quizá no tanto en la intensidad, pero sí vemos un descenso significativo en la frecuencia. De distintos tipos de categorías de problemas de conducta. Conducta autolesiva, conducta más agresiva hacia otros, ofensiva. Repito, este cambio no ha sido tan significativo como el que hemos observado en otros aspectos que dependen más solo del contexto en el que vive. Sabemos que la problemática conductual es compleja y depende de muchas variables. Pero lo que está claro es que los datos dicen que los mejores apoyos que las personas reciben en el contexto de las viviendas vinculadas al proyecto sí contribuyen a que los problemas de conducta, a las conductas que nos preocupan, al menos reduzcan su frecuencia y también su intensidad, aunque no de una manera tan significativa. significativa. Luego también hemos evaluado, como veis nos hemos pasado un poco, hemos evaluado las restricciones que las personas experimentan en su contexto de vivienda. Aquí una tendencia hacia arriba significa más libertad, no más restricciones. Entonces, hemos evaluado el grado en que las personas experimentan una serie de restricciones en su hogar, una serie de restricciones en su tiempo libre, en las relaciones que mantienen con otras personas. Algunas de las preguntas que les hacíamos, que tenéis ahí en la diapositiva, es si, por ejemplo, cuando estoy en mi casa yo puedo recibir las visitas que quiero. Y vemos que en el contexto de viviendas, de una manera muy clara, se han reducido las restricciones y ha aumentado la libertad que las personas tienen para decidir qué quieren hacer en su hogar. Y este cambio ha sido especialmente significativo en las personas que provienen de un contexto más institucional, las personas que provienen de residencias. Aquí el incremento, digamos, en la libertad o en la disminución de restricciones ha sido tremendo, ha sido muy amplio. Una excepción quizá tiene que ver con el ocio, donde también se han beneficiado mucho de esta mayor libertad las personas que venían de un hogar familiar, lo que quizá nos puede llevar a pensar que pudiera ser necesario hacer también un trabajo con las familias sobre cómo las personas con discapacidad disfrutan y deciden sobre su ocio y sus relaciones interpersonales. Luego evaluamos también calidad de vida general. Y aquí, de nuevo, el resultado es muy significativo y muy positivo. La conclusión es que las personas experimentan un cambio muy significativo en su calidad de vida. Este cambio es especialmente significativo para personas que, además, vienen de recursos, digamos, muy distintos a una vivienda o más diferentes, como pudiera ser una residencia o como pudiera ser el contexto familiar. Es verdad que este cambio no lo hemos visto tanto en personas que venían de viviendas tuteladas o de viviendas que ya estaban, de alguna manera, implicadas en el proyecto porque venían del pilotaje previo de mi casa. Pero sí vemos que aquellas personas que estaban en el pilotaje de mi casa, que experimentaron en un tiempo, porque daos cuenta que estos cambios tan tremendos, los estamos viendo a los nueve meses. A los nueve meses, que es muy poquito tiempo. Veíamos, decía, que las personas que venían del pilotaje de mi casa experimentaron un cambio muy significativo en su calidad de vida durante el pilotaje y eso se ha mantenido. Es decir, no han ido a peor, ¿no? Sus condiciones de vida buenas se han mantenido. Cinco minutos, Patricia. Fenomenal. Pensé que iba a ir peor. También hemos preguntado a las familias, ¿no? Considerábamos que eran una parte importante del proyecto. Les hemos preguntado, 18 meses después, ¿no?, qué impacto ha tenido el proyecto en la vida de su familiar con discapacidad. Esto se lo preguntábamos utilizando una escala de 0 a 10, ¿vale? 0, ningún impacto, 10, todo el impacto. En todos los aspectos por los que les hemos preguntado, bienestar físico, bienestar emocional, participación, relaciones interpersonales, las familias nos dicen que el proyecto ha tenido un impacto muy alto. Puntuaciones están entre los 7,5 y 9,5 puntos. Una excepción quizá, bueno, no, quizá no, una excepción es la problemática conductual, que como veis hay familias que están muy contentas, que han percibido un impacto muy positivo y familias que no han percibido ese impacto. De nuevo, la problemática conductual requiere quizá tiempos más largos que los que hemos tenido en el proyecto, pero repito, la tendencia general es a un descenso significativo de las conductas que nos preocupan. Quería traer un poco también la voz de las personas, casi 100 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, a las que hemos entrevistado, ¿no? Y cuando las entrevistábamos nos decían unas cosas, nos trasladaban unos mensajes muy claros sobre el impacto que ha tenido el proyecto. Nos decían, y quizá lo que más sale en su discurso, es que el proyecto les ha permitido participar y recuperar el control de su vida, ¿no? Es verdad que todavía en algunos casos por poca flexibilidad administrativa hay algunos aspectos en los que las personas no tienen poder de decisión, como en algunos aspectos, aunque son los menos, no se han podido elegir aquellos compañeros con los que se vive y esto nos tiene que marcar un poco el camino de las mejoras a seguir realizando, pero subrayan que el proyecto ha sido muy significativo y les ha ayudado mucho a recuperar el control sobre su vida. Destaca mucho la importancia de tener una habitación propia, ¿no? Un espacio propio. Esta persona, por ejemplo, cuando la entrevistamos cuando estaba en la residencia, decía, no me gusta mi habitación, no estoy sola, me gustaría tener mi espacio. Y 18 meses después, pues nos decía, me gusta que aquí no duermo con tres, me gusta dormir sola, me encanta. El tener un espacio propio, una intimidad, es algo valorado muy positivamente. Destaca mucho también, creo que alguien lo comentaba ayer, que el proyecto les ha permitido aprender, les ha permitido aprender a hacer cosas, ¿no? A barrer, a cocinar, yo siempre digo lo mismo, las primeras entrevistas que hacía y una mujer con discapacidad intelectual me decía emocionada que ella ahora sabía barrer, yo decía, madre de Dios, ¿qué hemos hecho para que esto ahora sea algo tan positivo? Pero, claro, es esa sensación de que tienes el control de tu casa, que haces tu comida, que limpias, que recoges... Y eso se subraya muchísimo. Y también destacan las relaciones interpersonales, ¿no? Con sus cosas positivas, sus afectos. Y algo muy bonito que estamos viendo es que el proyecto ha dotado a las personas de un rol mucho más horizontal. Ahora, por ejemplo, te dicen, yo no quiero que me apoyes de esta manera, ¿no? Por ejemplo, dicen, mira, pues ha mejorado la relación con mis padres porque antes me ayudaban demasiado, pero ahora me ayudan mejor, ¿no? Y, bueno, en resumen, se podría decir que el bienestar en general ha mejorado muchísimo, ¿no? Esta persona, por ejemplo, nos decía lo que era antes, yo, los enfados, era agresiva, golpeaba a todo el mundo, ya soy más cariñosa, quiero a la gente, antes casi ni hablaba, me encuentro más, ni sé cómo decirte, me escapaba, no me dejaban salir, ahora soy más abierta, me comunico, todo ha cambiado. Cuando tienes la libertad es como la alegría, ¿no? Nos decía. Y, bueno, donde estamos ahora es en el análisis de los datos de participación de aquellas personas que no han transitado a viviendas, pero están en centros de día. Tenemos ya evaluaciones de 164 personas a las que hemos evaluado antes de iniciarse las acciones del proyecto, por parte, sobre todo, aquí de facilitadores y conectores, y seis meses después. Es verdad que facilitadores y conectores nos dicen que han tenido poquito tiempo para desarrollar todas estas acciones, ¿no? Y que seis meses es poco tiempo para ver cambios significativos. Pero hemos visto ya un incremento en personas que hacen otro tipo de actividades vocacionales, por ejemplo, ha aumentado significativamente el número de personas implicadas en actividades de voluntariado. En el aspecto social, esto es algo que lo estamos viendo también en viviendas, es poquito el tiempo que hay, ¿vale?, para desarrollar nuevas amistades, pero sí vemos que las actividades de ocio han variado significativamente. Se hacen de manera más individual, respondiendo a los intereses de la persona, y ha aumentado también, en algunos casos, el uso de recursos comunitarios, sobre todo para actividades artísticas y deportivas. Y de esto, poquito, os puedo avanzar más, porque estamos analizando todavía los datos, pero el mensaje que nos trasladan facilitadores y conectores es muy positivo, ¿no?, de mejoras en casi todas las dimensiones de calidad de vida, aunque les hubiera gustado que esta fase hubiera durado un poquito más, también a veces para saber cómo implicar a las personas que tienen más dificultades de participación, o bien por necesidades de apoyo a la comunicación muy significativas, o bien porque parten de unos intereses igual muy restringidos, y en seis meses no se ha sabido buscar la manera de implicarlos en su comunidad. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias. Para que veáis, Patricia tomó conciencia del alcance del proyecto, a pesar de que se lo habíamos dicho muchas veces, cuando empezó a llamarle Mi Mansión. Y ahí ya tomó conciencia. Le dijimos bienvenida, Patricia. Bueno, a continuación, Leticia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a vuestra casa, o a vuestra mansión, como habéis dicho. La verdad es que voy a hacer un esfuerzo por no emocionarme, porque el día de ayer fue muy intenso, y sobre todo que todo cobra como mucho más sentido, ¿no?, el estar cerca de las personas, de las familias, y de ver materializado esa realidad que supone mi casa. Desde el equipo de Fresno, lo que hemos hecho ha sido dos tipos de evaluaciones, la evaluación de procesos y la evaluación institucional. ¿La evaluación de procesos en qué consiste? Pues nos fijamos realmente en aquellas acciones y elementos críticos que son fundamentales para que mi casa sea una realidad si se quiere poner en marcha y en funcionamiento. Es decir, miramos qué procesos se han llevado a cabo para que mi casa pueda funcionar. Como resultado de toda esa mirada y de todo ese análisis, tenemos esta foto de aquí, que es el mapa de procesos. Y ahora quiero que imaginéis que nos vamos a ir de viaje, nos vamos a ir a hacer un safari y tenemos que hacer la maleta. En esta maleta necesitamos diversas cosas. ¿Qué necesitamos? Pues probablemente algo que nos oriente en el camino y que nos ponga foco, que nos diga cómo ir. Un mapa, por ejemplo, como este. Esto sería este nivel de aquí, que es el nivel estratégico. El nivel estratégico que hace referencia a aquellas estrategias que nos va a permitir que el modelo mi casa funcione. Dentro de este nivel, que no podemos explicar todo lógicamente porque es complejo y podéis estar ya leyendo, dentro de este nivel que tenemos elementos críticos como son el enfoque centrado a la persona, los procesos de desinstitucionalización. Son las guías y las orientaciones que van a permitir que mi casa llegue a su fin y que al final se consigan los objetivos y los resultados que ha explicado Patricia. Luego, dentro de nuestra maleta, necesitamos cosas más prácticas y operativas. Por ejemplo, unos prismáticos, la gorra para protegernos del sol. Hablamos de este nivel de aquí. El nivel de abajo, de soporte, que son como las cosas prácticas, desde el sistema de calidad, la coordinación, la gestión de las viviendas, que hace también que esa máquina de mi casa pueda funcionar. Y he dejado para el final realmente lo más importante, la ropa para protegernos y que tiene que ver con el nivel operativo. Este de aquí. Y lo más importante, las personas. Las personas que están en el centro, que viven, se vinculan y participan con la comunidad. Ese es realmente el foco y el objetivo. Junto a las personas a las que se acompaña, se apoya y que son capaces de definir ese plan de vida, otros cuatro elementos. Las familias, la comunidad, los profesionales y el parque de viviendas. Todo ese conjunto y esa maleta es lo que nos va a permitir que mi casa sea una realidad. Detrás de todos estos procesos hay una serie de elementos fundamentales que os invito a ver luego en las infografías que se compartirán y que permiten, como decíamos, que este modelo pueda ser implementado y escalado en otros contextos sin perder su esencia. Además de la evaluación de procesos, hemos abordado la evaluación institucional. La evaluación institucional, en realidad, puede sonar un poco raro. ¿Qué es en lo que consiste y qué evaluamos? Además de los resultados en las personas, que son realmente lo más evidente y al final en lo que uno quiere impactar, hay otros resultados que son cruciales para que mi casa pueda ser una realidad el día de mañana. Al final es un proyecto experimental, un proyecto de innovación y uno de los objetivos principales es cambiar las políticas públicas, el sistema actual de protección y de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Pero para ello, indudablemente, se necesita que cambie, transformemos la cultura y la forma de hacer de las entidades, transformemos también la forma en la que se trabaja desde las administraciones públicas y el sistema. En esta evaluación, lo que hemos hecho es fijar, poner el foco ahí, de tal manera que hemos preguntado, sobre todo, a las personas que tienen responsabilidades a la hora de gestionar servicios. A las entidades, por ejemplo, ¿qué preguntas os hemos hecho? ¿Si compartíais o no la visión? ¿Qué perspectivas de futuro? ¿Si realmente el hecho de participar en mi casa ha tenido efecto o no en el resto de servicios, en términos de cambio, de transformación? Y a las administraciones públicas, ¿qué os hemos preguntado? Cuestiones que tienen que ver con si el modelo mi casa consideráis que puede ser implementado o no en el ámbito del sistema de protección social, si realmente hay un compromiso con el modelo. Bueno, pues todas estas preguntas a lo que nos ha llevado es a una serie de conclusiones. Con respecto a las entidades, algo que es muy destacable y es que mi casa ha sido una palanca de cambio y tiene un poder de transformación de transformación intenso. Si veis en el gráfico de la izquierda, a ver que me lío con los botones, preguntamos a las entidades ¿qué nivel de transformación consideraban que tenían antes de comenzar mi casa? Pues el nivel de transformación medio era 6,9. Sin embargo, después de participar en mi casa, ese nivel de transformación aumenta en esa escala de 1 a 10 hasta 8,3. Es decir, que mi casa tiene un poder tractor a la hora de fomentar los cambios y que los modelos de apoyos y acompañamiento transiten con ese enfoque desinstitucionalizador y que ponen a las personas en el centro. Si también preguntamos a las entidades sobre cuál había sido el impacto dentro de los propios servicios asociados a mi casa y si además el hecho de participar en mi casa había tenido efectos en el resto de servicios. Pues dos cuestiones fundamentales que han supuesto un cambio importante. Primero, con respecto a los servicios de mi casa que aparece aquí, el 77% de las entidades manifiestan que el hecho de participar ha implicado incrementar la participación de las personas en los procesos y además el 67% pone de manifiesto que les ha permitido abrirse más a la comunidad. Eso con respecto a lo de mi casa. Uno puede pensar que es lo normal si participas en un proyecto lo lógico es que se produzcan cambios. Pero lo más significativo es que estos cambios han trascendido de ese espacio que es mi casa a otros servicios. De hecho, ayer en la cena precisamente estábamos sentadas con dos facilitadoras que no sé si estarán por ahí y de una manera natural comentaban como en sus propias entidades por ejemplo la figura de facilitador se había extrapolado a otros servicios o por ejemplo los procesos de selección del personal por parte de las personas. A veces son unas cuestiones pequeñas pero eso tiene un impacto y un efecto arrastre considerable. De hecho, el 47% de las entidades manifiestan que han incrementado en otros servicios y en otras actividades de la organización la participación de las personas y también se han abierto a la comunidad implementando ese enfoque comunitario. Se ha trabajado desde las entidades y esto hay que ponerlo mucho en valor porque como decíamos al final mi casa quiere ser un proyecto transformador de las políticas y eso exige trabajar en distintos planos no solo con las personas sino desde el ámbito de la incidencia política y se ha hecho un esfuerzo considerable durante estos meses para desarrollar diferentes estrategias que permitan la sostenibilidad del modelo a medio y largo plazo. Se ha trabajado específicamente en modificar la normativa sobre el uso de servicios de una manera flexible y enfocada a la persona. Se ha trabajado también especialmente en revisar el coste-plaza para que se adapte a las necesidades de financiación del servicio y también a revisar los procesos de acceso y de derivación de las personas. Y como no las grandes protagonistas de todo este proceso de transformación que son las administraciones públicas y al final aquí probablemente estáis probablemente no de hecho estáis muchas y tenéis un papel crucial en ese proceso transformador. Se ha hecho también un esfuerzo por analizar instrumentos normativos de financiación, se han hecho mesas donde han participado activamente más de 26 representantes de las administraciones públicas y se han identificado una serie de retos porque no todo el camino es fácil para promover esa transformación del sistema. retos que tienen que ver especialmente con tres cuestiones. Primero, la normativa que regula los servicios de atención a las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, los procedimientos de tránsito desde de vida a la comunidad y aquellos instrumentos que articulan esa colaboración público-privada. Lo cierto y verdad es que todo ese trabajo se ha materializado en que 16 instrumentos tanto de financiación como normativos sean, hay propuestas de mejora y compromisos por parte de las administraciones públicas en seguir adelante y apostar por este modelo. Muy bien, muchísimas gracias. Aplausos 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 probablemente cuando se manejan números probablemente es la cosa más aburrida porque, pero claro, también es la pregunta del interrogante ¿y qué cuesta esto? ¿Qué cuesta todo esto que se está diciendo en todas estas mejores? Yo voy a intentar daros un poco, explicaros cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos enfocado así y qué conclusiones sacamos. Quizás lo de los números es lo menos sexy normalmente. En este caso creo que hay bastante expectación también. Bueno, ¿qué hemos hecho? En realidad lo primero que tenemos que decir es que no hemos terminado el trabajo, o sea que no todas las viviendas están incluidas en estos datos, pero vemos que la tendencia es bastante estable. Bueno, también hay que explicar que de todas esas 54 viviendas y las siete residencias sí las hemos hecho una por comunidad autónoma para hacer una comparabilidad entre los mismos centros de coste. Pero las 54 viviendas o las residencias también son diversas pero las 54 viviendas existe una diversidad absoluta que representa muy bien la realidad de siete comunidades autónomas como es España, muy diversa. Entonces, hay algunos en centros más rurales, otras de grandes capitales y eso condiciona o caracteriza también la estructura de costes. No la propia estructura pero sí el contenido. Os podéis imaginar que, bueno, ahora os hablaré un poco más de la estructura de costes pues podéis imaginar que el inmueble no es lo mismo en un pueblo de Huesca el alquiler o la compra o de Extremadura como hemos ido a ver que en una ciudad como Madrid o Barcelona en el centro de Barcelona en la zona céntrica. Con lo cual todas estas complejidades que tenemos como nuestra realidad actual se ven reflejadas en el estudio también. O sea, hay otra cosa que también es importante que tengamos en cuenta es que este estudio se hace en un momento un contexto socioeconómico concreto que nos afecta a las viviendas también. Se dispara la inflación por la guerra y, bueno, por otros motivos. Se disparan también los gastos en suministros en muchos casos. Incluso se llegan a acuerdos de incrementos salariales en los convenios. Entonces, bueno, todo esto en ese cóctel quiero que entendáis este análisis. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, lo primero es que, bueno, muchas gracias a todas las personas que habéis participado dándonos datos porque sin esos datos nosotros hubiera sido imposible. Y además por la paciencia porque lo que hemos hecho ha sido primero hacer unos talleres de formación a las personas de las viviendas y las personas administrativas y técnicas decirles, mira, nuestro análisis es este, esta es nuestra estructura de costes que os explico muy fácilmente. Está una parte de personal que son todos los salarios, bueno, todo lo que va dentro del coste laboral, una parte de sanitarios, costes sanitarios, de inmueble, de alimentación, de suministros, servicios generales, costes indirectos que son aquellos que se han imputado a la vivienda y ahora explicaré cómo estimábamos eso, y de soluciones tecnológicas y de ocio. Esa es un poco la estructura de costes que hemos repetido tanto en las residencias como en las viviendas. Obviamente, algunos gastos de estos no estaban imputados a la vivienda, eso es otro tema. O sea, cómo contabilizamos en las organizaciones, pues claro, primero, de manera diversa y muchas veces no es una contabilidad analítica, o sea, que no está centrada en la vivienda, sino es de todas, a lo mejor son facturas generales y con lo cual teníamos que hacer una estimación o la entidad tenía que hacer una estimación de qué porcentaje imputaba a las viviendas que estamos analizando. Bueno, hacíamos un taller de formación, como os decía, asustábamos a las personas que para decirles, decíamos, queremos todos estos datos en este tiempo, es súper importante. La primera sorpresa que les llegaba decía, bueno, ya estoy rellenando unos formularios y digo, nosotros somos otros para confundir un poco más. Entonces, no, pero entonces, y la primera cuestión que nos dimos cuenta es que teníamos que explicar a la gente que no estábamos buscando, no éramos auditores, no estábamos buscando la justificación de los gastos, no éramos los hombres de negro o mujeres de negro que íbamos allí a pedir cuentas, sino que estábamos construyendo de cuál es el coste real, en base a la realidad que se estaba dando en las viviendas. A partir de ese taller de formación, capacitación y susto, decíamos, bueno, os vamos a mandar un formulario electrónico, que es una plantilla de las que yo creo que ayer estuvisteis hablando, y lo tenían que rellenar. Y siempre mandamos un Excel auxiliar porque había cálculos que había que orientarles cómo se hacían, cómo se podían asignar como una guía. Y después, una cosa muy importante que teníamos claro desde el principio, tanto desde Plena como desde Sustentia, es que había que ir a ver, había que vivir las viviendas, había que conocerlas, porque, claro, unos señores y señoras que estamos con números en una oficina y nos están mandando formularios y hablando por Zoom o por Teams o por donde sea o por teléfono, pues no se daba palpar la realidad. Y la realidad era mucho más diversa, más rica y más compleja. Y entonces, hicimos visitas también. Y esas visitas fueron maravillosas porque la realidad es que entendíamos ciertas cuestiones que eran incomprensibles cuando había Excel Excel. Y entonces, en la conversación con la unidad de convivencia, con las personas que apoyaban y con los gestores de la asociación nos hacían comprender o al revés, no comprendíamos nada y les preguntábamos y decían ah, es que no es así. Entonces, bueno, pues vuelveme a explicar de otra manera para poder yo calcularlo bien. Y eso es un poco, entonces, una construcción participativa y a partir de ahí, ¿cómo lo hemos analizado? Pues análisis por vivienda, o sea, todas las viviendas tienen su análisis de costes concreto. También hemos hecho una comparativa, bueno, por comunidad autónoma, por medias y, bueno, los ratios por comunidad autónoma y después, muy importante para nosotros, el análisis de ratios, que ahora explicaré más adelante, fundamental de ratios de personal, de apoyo, que es lo que condiciona, como veréis, más adelante. Hacíamos un análisis de máximo, mínimo y media. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque esa diversidad de la vivienda también se caracteriza porque hay algunas con un máximo y otras, y tenemos que preguntar cuando se desviaba mucho, oye, ¿por qué ocurre esa desviación tan grande en cualquiera de los centros de coste y por qué estaba casi en el suelo comparativamente con la media y por qué? Entonces, bueno, eso lo hacíamos y hacíamos correlaciones. después lo que hacíamos era bastantes y lamento, bueno, agradezco y lamento la tabarra que os hemos dado a muchas personas con correos, llamadas, oye, este dato no lo entiendo y tal. La verdad que, bueno, ha estado muy bien, ¿no? Y bueno, estos son los... Y bueno, voy a pasar un poco a, supongo, lo que queréis saber, que es esto. Bueno, primero que tenéis que entender que esto es una media, o sea, el cuadro de la izquierda es una media, ¿ok? Entonces, como toda media, hay viviendas que están por arriba y viviendas que están por abajo. Cada comunidad autónoma, yo creo que se le ha informado cuál es su media, ¿no? De las... Y incluso, pues, lo tenemos por vivienda. Esto es... ¿Cuál es el mensaje fundamental? Pues que la mayoría de los costes reales son los costes del personal. Las personas son súper importantes y ¿qué es lo que necesitan esas personas? Apoyo. Y entonces, pues el coste del apoyo, que son personas también, pues es el mayor de los costes. Entonces, es un 81%, bueno, 81 y casi medio, y a partir de ahí veréis que el peso relativo de la media pues va variando. El inmueble y la alimentación tienen un peso también importante y después, bueno, pues ya hay otros que aparentemente pues tienen mucho menos peso. ¿Qué es otra de las cuestiones? Y bueno, los ratios. Los ratios yo creo que es muy importante que los tengamos en cuenta. O sea, el ratio medio de atención directa es de 1,47 y el de atención especializada de 1,56 que es... El directo es toda la persona que atiende y apoya directamente. después están pues los pedagogos y otra mucha gente que también apoya pero es una más especializada y después el 1,58 sumamos aquellas personas, aquella dedicación de personas que son sociosanitarios fundamentalmente. Y una de las cuestiones que se planteaba porque no sé quién una vez en una reunión nos dijeron no, no, es que a nosotros nos han dicho, Carlos, que la vivienda, vais a demostrar que la vivienda es más barata que las residencias. Yo dije, esa no es mi hipótesis pero ojalá pero no es la... Y os digo, no lo es, o sea, ahora mismo no lo es. Pero no lo es porque los ratios no son iguales. Si igualáramos los ratios de personal sería más barata. Ahí sí sería más barata. Entonces, una de las cuestiones es que el ratio de atención directa coste medio de residencia sería 167 euros si estuvieran con los mismos ratios que esos y en la vivienda es 155. Entonces, es importante que es que el método de intervención es distinto y entonces no puedes comparar métodos de intervención distintos, sobre todo cuando el gran peso más del 81% se refiere al coste laboral. ¿Un minuto? Ah, cinco minutos. Vale, bueno, suficiente, es bastante sencillo. Bueno, es importante, lo he dicho al principio, es nuestro análisis, nuestro universo de análisis, nuestro alcance, la muestra que hemos cogido es muy heterogénea y depende mucho también de la conformación de la unidad de convivencia que eso es una cosa que no he mencionado pero tiene mucha relevancia, probablemente tiene mucha relevancia en calidad de vida pero también en costes. Hay una cuestión, por ejemplo, el método de intervención se está buscando que cuando hablamos de que participe más en la comunidad no solo que participe en ocio y actividades sino también que participe de los recursos públicos que tenga accesibilidad lógicamente la accesibilidad de recursos públicos como todos sabemos todas sabéis pues no en todos los lugares de la geografía española es de igual accesible ni a hospitales ni a especialidades ni a otros muchos recursos públicos entonces dependiendo de la ubicación tiene una relevancia también. El otro tema y pasa lo mismo en cuanto a la participación comunitaria hay viviendas por ejemplo pues que todavía tenía personas o bien por decisión propia o bien por una lógica cultural o una tradición que seguían yendo a los centros diurnos o centros ocupacionales etcétera y otras personas que estaban ya transitando a actividades en la comunidad. Hay una cuestión importante que la composición de la unidad de convivencia tiene mucho que ver también con el número de personas que hay y el coste también al final y también con las características de esa persona. Entonces cuando hay una multiplicidad de discapacidades y además se le suma un problema de conducta pues eso estamos observando que el coste sube y tiene todo el sentido del mundo porque necesitan más apoyo y entonces en ese más apoyo como la variable de personal es lo que más pesa en el coste obviamente si una vivienda había viviendas de tres personas y viviendas de seis personas pues si tienes que dividir entre seis cuesta menos por persona a día o sea hay cosas bastante evidentes y bueno otra cosa que es relevante es por ejemplo toda la parte de soluciones tecnológicas hemos visto casos o sea no es generalizado pero sí algunos casos que el uso de soluciones tecnológicas disminuye el coste y bueno y cuál es el sentido no todas las soluciones tecnológicas porque el robot de cocina no disminuye el coste lo que facilita es la autonomía de la persona pero no el coste pero sin embargo todo el tema del bueno del tema de vídeo y de conexiones etcétera cuando y no en todos los casos es posible cuando hace posible que haya un turno menos nocturno claro baja el coste porque como hemos dicho la parte más importante que hay de coste es la laboral con lo cual te estás quitando un turno o un porcentaje de un turno y con lo cual disminuye el coste claro ahí hay una serie después de connotaciones o dilemas más éticos de privacidad o de lo que sea que hay que resolver pero bueno desde el punto de vista de costes claramente y bueno el coste del inmueble lo he dicho bueno una de las cuestiones interesantes es que los gastos de alimentación suministros de atención sanitaria y otros gastos indirectos son más elevados en las residencias que las viviendas entonces la media de esos gastos o sea en realidad donde más peso tiene la diferencia entre vivienda y residencia es el coste laboral y después el coste del inmueble también pero eso se refiere fundamentalmente a la ubicación y no sé si me he quedado ahí bien vale muchas gracias fenomenal pues damos paso a Isia gracias Laura bueno como me sumo a mis compañeras y compañeros en primer lugar agradecer también la oportunidad que desde el centro hemos tenido en trabajar en estos dos años y medio que se dice rápido pero a mí se me han pasado rápido la primera vez que fuimos a una reunión de evaluación estaba embarazada y ahora la niña tiene dos años y poco así que se me ha pasado bastante rápido bueno para completar un poco este trabajo de procesos de personas de costes nosotros lo que hemos hecho es la evaluación como veis ahí del desarrollo comunitario digamos que estas viviendas de las que hablamos no están aisladas no están en el aire están dentro de una comunidad que además puede tener características muy concretas entonces en este proyecto lo que nosotros hemos hecho es a través de alguna manera del seguimiento de esa figura de conector comunitario al final es un proceso de experimentación y nuestra hipótesis será que este tipo de figuras pueden servir de bisagra y acompañar procesos de desinstitucionalización de estas características entre las personas de la vivienda y las comunidades en las que se enmarcan entonces en este proceso lo que hemos hecho en la parte de evaluación evolutiva la llamamos evolutiva porque hemos estado muy desde el inicio siguiendo el proceso y viendo cuáles eran los cambios cuáles eran los problemas dando alertas de cosas para intentar en tiempo real poder seguir el proceso y documentarlo de la mejor manera lo que hemos hecho es evaluar en seis comunidades concretas el proceso de seis conectores comunitarios en seis territorios concretos ahí cuando decidimos qué territorios íbamos a analizar desde el inicio pensábamos que lo mejor era que hubiese variedad entonces escogimos territorios más rurales más urbanos incluso condiciones previas de partida diferentes casas o viviendas en las que ya se había comenzado casas que estaban sin comenzar digamos que cogimos como en esos seis territorios la mayor diversidad posible y ahí escogimos los territorios que podéis ver en el mapa en San Sebastián de los Reyes en Madrid en La Orotava en Canarias en Don Benito en Gadajoz Yepes en Toledo en Teruel y en Marina del Prat en Barcelona ahí lo que nosotros hemos hecho es centrarnos sobre todo aunque había un montón de conectores con los que también hemos trabajado centrarnos en la figura de esas comunidades que esas comunidades diferentes y trabajar con los conectores para ver qué era necesario al final es un proceso de experimentación y estábamos viendo pues qué qué condiciones tendría que tener esa figura para poder desarrollarse cómo cómo era idóneo que ese conector o conectora trabajase en esa comunidad y para eso lo que hemos hecho lo que ha hecho también el equipo de ALC es un trabajo de recogida de datos intenso en estos años que ha consistido pues en la en la identificación en todas esas comunidades primero de recursos ya existentes tanto del tejido empresarial como servicios públicos como iniciativas comunitarias y luego hemos hecho un proceso de escucha bastante bastante intenso aquí podéis ver un poco las cifras aunque es un poco difícil cuantificar algo que es muy 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 cualitativo pero bueno ahí podéis ver un poco los recursos que hemos identificado en cada una de las en cada una de los territorios y los participantes en ese en ese proceso de escucha nosotros lo que hemos hecho es de alguna manera remangarnos viajar a esos a esos lugares estar en Teruel estar en la Orotaba acompañar a los conectores y hablar con la gente hablar con la panadera que está debajo de la casa de la vivienda con la alcaldesa con las personas con los vecinos ¿no? y ver un poco cuáles eran esas esas percepciones que tenían sobre sobre las viviendas esas percepciones que tenían sobre el proyecto en sí que eran pues muy diversas en cada uno de los en cada uno de los lugares ¿no? ahí pues por cuantificar un poco hemos hablado con más de 650 más de 650 personas que han participado en los procesos de escucha en los procesos de deliberación esto es un poco difícil ponerlo en cifras porque hemos estado hablando con estas personas de manera sostenida con muchas de ellas a lo largo de estos dos años y medio y lo que hemos intentado es ver un poco pues la la evolución de todo esto ¿no? entonces en ese en ese proceso en este que hemos evaluado y cómo lo hemos hecho lo que hemos encontrado es bueno hemos validado hipótesis que nos parecía que eran bastante obvias pero que está bien validarlas ¿no? partíamos de la hipótesis de que bueno que las personas tuvieran una conexión con esas comunidades pues a través de la figura en concreto del conector pero en general del conector o conectora comunitaria pues mejoraba la convivencia la participación los vecinos valoraban positivamente de manera general el trabajo de los conectores entre como bisagra entre esas viviendas y las comunidades en las que se enmarcan y que luego pues de la figura también de conexión comunitaria que generaba impactos positivos en pues en el autoestima también de las personas e incluso de las comunidades y servían para pues bueno para cosas como combatir también la soledad no deseada ¿no? que podía derivar de este tipo de procesos además de reforzar un poco toda esa parte de transformación del sistema de cuidados que viene con la con la desinstitucionalización y luego ya de manera más específica los en esa evaluación que hemos hecho en ese seguimiento en ese trabajo de escucha con los conectores hemos hecho un proceso muy específico de bueno tomar las diferentes territorios en los que estábamos trabajando y ver más allá un poco de las diferencias cuáles eran los elementos clave o los elementos que tenía que trabajar o esas capacidades que los conectores y conectoras tenían que tener sí o sí para definir un poco esa figura que es un poco difícil de especificar ¿no? porque como os podréis imaginar es muy diferente trabajar en la Orotaba o en Don Benito que en un barrio de Barcelona entonces lo que sí veíamos es que los conectores y conectoras tienen que tener una capacidad de mapeo comunitario es decir que tienen que tener de manera muy ecosistémica y en tiempo real en mente cuáles son los recursos existentes cuáles son los servicios cuáles son las iniciativas comunitarias cuáles son los agentes clave pero tiene que ir un poco más allá de hacer esa figura de conexión entre acciones y agentes y las personas ¿no? eso simplemente pues es una digamos una capacidad de conectar y se quedaría ahí ¿no? nosotros lo que veíamos es que la figura para que realmente tenga un impacto en el ecosistema esa figura de conector comunitario tiene que ir un poco más allá y desarrollar espacios de diálogo con esas comunidades o sea de alguna manera ese proceso de escucha que nosotros también hemos hecho el conector o conector comunitaria en La Orotaba en Teruel en San Sebastián de los Reyes tiene que tener un diálogo con ese ecosistema con esas acciones con esas personas con las personas también de las viviendas y tener un poco la temperatura en tiempo real de manera constante de cuáles son las diferentes formas de ver este proceso de desinstitucionalización cuáles son las diferentes formas de percibir esas viviendas dentro de la comunidad y bueno tener un poco esa temperatura ¿no? digamos que es un paso más allá que dificulta que dificulta la figura del conector o conectora comunitaria ¿no? que va un poquito más allá de hacer esas conexiones además hemos visto que como patrón común a los diferentes territorios las personas conectoras los conectores y conectoras comunitarias tienen que generar esos espacios de deliberación en los que tienen que juntar de alguna manera todo ese trabajo previo que han desarrollado ¿no? por una parte tienen que tienen que hablar con esos agentes tienen que tenerlos identificados y con esas acciones pero también tienen que generar espacios de encuentro entre esos agentes y las viviendas ¿no? y ser como una figura que no sea solo una bisagra sino una bisagra por decirlo de alguna manera bidireccional no solo de las personas con las comunidades sino también de las comunidades con las personas ¿no? y luego yendo un poquito más allá en un escenario ideal pues creemos que lo que hemos lo que hemos averiguado es que los los conectores y conectoras comunitarias en estos procesos lo que surgen son muchísimas muchísimas ideas muchísimas acciones muchísimos espacios y oportunidades de co-creación de acciones para mejorar la vida de las personas y de las comunidades ¿no? y que quizá otra de las capacidades que podría tener el conector sería la de acompañar estas ideas y acompañar su desarrollo para que digamos de alguna manera garantizar que eso pase ¿no? creo que luego vamos a tener más tiempo para hablar de otras cosas así que esto sería por mi parte muchísimas gracias bueno como veis han hecho un esfuerzo importante de síntesis porque no me puedo imaginar el número de páginas que van a tener los informes finales que cada uno de ellos nos van a presentar pero bueno haremos un resumen después ¿no? bueno pues por último sí que veíamos pertinente ¿no? que ellos han sido digamos los más objetivos posibles porque son muy buenos profesionales pero sí que queríamos justo antes ya de finalizar esta parte pues que ellos nos compartieran como dos mensajes finales ¿no? ¿qué mensajes quisieran ellos trasladar a los responsables a los órganos de gobierno de las entidades de plena inclusión a la junta directiva a los patronatos a los gerentes ¿no? y qué mensajes quisieran ellos trasladar a los representantes de las administraciones públicas que hoy nos acompañáis ¿no? entonces bueno ¿va a comenzar Patricia? vale gracias Laura bueno no es una pregunta fácil yo intentaba pensar ¿no? en algo que se quedara en la memoria ¿no? porque hablar es muy fácil y bueno intentaba buscar alguna palabra que resumiera el mensaje que yo os trasladaría desde mi humilde opinión por supuesto y decía bueno yo creo que la clave está en que tengamos gerentes responsables que sean un poco pilas alcalinas ¿no? que reúnan esa triple A por así decirlo que acompañen al final es un proceso que vosotros lo habéis experimentado en vuestra piel ¿no? que implica muchísimos cambios que acompañen a las familias que están acostumbradas a un sistema de prestación de apoyos y cuidados determinado que acompañen a las personas que inician otro proyecto de vida y a los profesionales ¿no? que inician también otra forma de prestar apoyo que acompañen y que se adapten porque vosotros sabéis también que en el proyecto pasan muchas cosas al final es la vida de la gente ¿no? y hay pues situaciones incertidumbres y también que tengan un poco de arrojo que esta palabra a mí me encanta me parece como muy castellana y se usa poco que sean valientes ¿no? y que se atrevan a emprender un cambio profundo que es este viaje que ha sido mi casa de cambio organizacional y de cambio cultural y de cambio de mirada ¿no? por así decirlo y de formas de prestar apoyo ese sería un poco el mensaje muy bien muchísimas gracias Isiar ¿qué dos mensajes nos lanzarías? pues por un lado creo que como conclusión y síntesis súper importante para que una figura de estas características y para que una conexión plena se dé entre las comunidades y las personas las condiciones idóneas propicias combinan por un lado un capital social en el territorio combinan por otro lado un apoyo institucional muy fuerte y combinan también pues una una sostenibilidad de de bueno de esos de esos proyectos y de esas figuras ¿no? al final son trabajos que más allá de lo cuantitativo y más allá de las son muy relacionales y requieren pues muchísima continuidad y requieren tiempo ¿no? los cambios requieren tiempo y luego bueno otro de los de los mensajes sería que bueno más allá haciendo como una especie de mirada un poquito más amplia en el trabajo que hemos hecho de alguna manera el trabajo de de los conectores de los conectores de la la experimentación en la figura del conector comunitario forma parte de de algo muchísimo más amplio que es el la desinstitucionalización de los cuidados cambiar el sistema de cuidados es cambiar el sistema y que se enmarca es un punto dentro de de un proceso muchísimo más amplio ¿no? que requiere que requiere cambios de mindset y cambios estructurales en todas esas organizaciones y en todas esas administraciones para poder llevar a cabo un cambio a largo plazo ¿no? entonces ese sería el mensaje Muy bien muchísimas gracias Carlos Bueno yo lo primero que diría es que para todo economista este análisis podría haber sido utilitarista y no ha sido el enfoque pero nosotros sí creemos que cambia vidas entonces yo creo que eso es lo más relevante que querría comunicar cambia vidas se puede gestionar económicamente o sea es viable y eso es para para la junta directiva para patronatos gerencia etcétera sí recomendaría que se evolucionara un poco en la parte de análisis de costes de análisis de costes servicio que en este caso es residencial a un análisis de costes más centrado en los centros también para saber gestionar lo mejor la sostenibilidad de los mismos saber dónde se están desviando los gastos incluso compararte buenas prácticas con otros entonces eso facilitaría ese cambio que es un tema pues evolutivo de gestión fundamentalmente también hemos visto una cuestión que es muy relevante es que muchas veces ante mayores capacidades de ingresos que tiene la entidad se aumenta bastante el apoyo o sea se pasa a ese 81% del coste y con lo cual eso hay que verlo con lo cual no siempre el que si es sostenible o no sostenible en nuestro estudio depende solo del coste depende también de la capacidad de acceso a recursos y cómo se asignan a las viviendas entonces bueno eso sería en cuanto a la plena inclusión a toda la comunidad de plena inclusión en cuanto a las administraciones públicas diría es un centro es un centro de coste no un recurso un modo de intervención que creo que si beneficia y mejora la calidad de vida de la gente por lo que hemos visto creemos que es sostenible y podría ser perfectamente un recurso público financiable no hay mucha diferencia frente a algunas lo que se está dando reconociendo como plaza coste plaza de algunas de las comunidades autónomas y comparativamente si hiciéramos el mismo modo de intervención con las residencias sería más cara las residencias aquí la diferencia del coste real fundamentalmente es el modo de intervención que es otro modo de intervención y que da otros resultados también y bueno sería más ah bueno una cosa si es importante como hemos visto que han pasado muchas cosas en estos dos años y medio a todos no solo a plena inclusión y a las viviendas pues yo si en los acuerdos de convenios si haría unas cláusulas de actualización sobre temas de por lo menos de convenios salariales si hay actualizaciones de acuerdos o temas extraordinarios de inflación por cosas que no controlamos nadie entonces eso sí que dar cierta flexibilidad al ingreso porque el coste sí se dispara el coste sí que es real se acaba disparando en esos contextos muchísimas gracias Leticia vale pues yo sobre todo en lo que se refiere más a las entidades junta directiva patronatos gerencia sí que me gustaría que fuerais conscientes de ese rol que podéis jugar de liderazgo como hemos visto ese efecto tractor y transformador de mi casa que sin duda es una oportunidad que en vuestras manos también está de alguna manera promover ese cambio y tener no solo que gestionar el presente sino tener esa visión de futuro el futuro que significa abrir más viviendas seguir incorporando los aprendizajes de mi casa abrirse a la comunidad y sobre todo porque al final es una realidad que es que significa que cambiar el sistema implica que las personas con discapacidad intelectual de desarrollo puedan ser protagonistas de su vida y lo que más llama la atención es que precisamente es esa participación de las personas lo que ha constituido ese click y ese cambio y aunque a veces puede parecer que esa gestión es mucho más compleja creo que las evidencias demuestran que las entidades habéis sido capaces de poder gestionarlo y que eso es una realidad hoy con mi casa y que puede ser mucho más en el futuro para las administraciones públicas pues un mensaje similar cuando hemos hecho esos análisis hemos identificado muchos obstáculos y retos que abordar porque al final el sistema público de protección es bastante rígido sin embargo las administraciones que habéis participado habéis sido capaces de superar todas esas rigideces de hacer compatibles las prestaciones de hacer que las viviendas sean una realidad a pesar de todas las restricciones que hay de requisitos etcétera etcétera superar los procesos de derivaciones que no tienen en cuenta los deseos de las personas y lo cierto es que estamos aquí y hay un montón de personas que han podido disfrutar de su vivienda y de hacer realidad también sus planes de vida yo diría que querer es poder que cuando hay voluntad es posible y que hay que tener en cuenta simplemente mirar o hacernos nosotros la pregunta que queremos vivir en nuestra casa en nuestro hogar o queremos vivir en un entorno institucionalizado pues obviamente yo creo que está claro el sistema tiene que estar al servicio de las personas y no al revés muchas gracias Leticia pues vamos terminando ya tengo varios whatsapp preguntando que donde se pueden descargar las infografías es que vamos súper sincronizados entonces hemos hecho entre todos un ejercicio importante de resumir los resultados preliminares en varios documentos hemos intentado que sean bastante gráficos y sencillos y en esta página web que nos han habilitado los compañeros de comunicación pues vais a tener tanto los resultados como los distintos documentos que estamos realizando qué reto creemos que tenemos de aquí a finalizar el proyecto hay que terminar las muestras en alguna de las investigaciones que tenemos para tener ya los datos definitivos y poder compartirlos y como movimiento asociativo creo que tenemos como el reto de incorporar todos los aprendizajes que hemos descubierto y ser capaz de digamos ya de normalizar ciertas metodologías de intervención ciertas formas de hacer las cosas la recogida de información que no tenga que venir una administración pública a exigirnos esa faceta de profesionalidad sino que seamos capaces de incorporarlo porque esto sí que nos ayuda a tener datos a la hora de hacer cualquier proceso de reivindicación de incidencia con la administración pública y también creo que tenemos que incorporar estos aprendizajes para saber diseñar servicios y proyectos de otra manera en un futuro inmediato entonces con esto finalizamos queremos daros las gracias a todos por haber estado aquí y no en el Chotis y le vamos a pedir por favor a Esther que suba y nos diga qué toca ahora aplausos 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 aplausos